Saludos gamers y bienvenidos sean a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto para Nintendo Switch. Este videojuego según las características que podemos encontrar en la eShop pesa 13 GB, tiene voces en español latino, por si quieren escuchar el doblaje mexicano, aquí lo trae definitivamente, contestando una pregunta de un suscriptor que le preocupaba el hecho de que en los canales latinos oficiales, tanto de Twitter como de YouTube, Bandai Namco pusiera la versión en japonés, pero no, si tiene doblaje y toda la cosa. Vamos a ver su rendimiento en el primer capítulo del modo historia, a ver si les late, a mi si, me gustó mucho. Y allí tenemos el Naruto, a nivel gráfico en modo portátil se ve igual que el Naruto Shippuden 3 se ven los contornos un tanto borrosos, por ejemplo la insignia de cada aldea en la barra ninja, en la cinta ninja. Esto no se ve muy bien en modo portátil y algunos contornos desaparecen. Me dice eso porque no tengo internet, no he estado teniendo internet por estos días, así que vaya desastre. Intentando subir videos y yo sin internet propio, pero bueno, me están prestando, mi hermano me está haciendo favor de prestar su internet. Déjenme configurar esto porque en cuanto a la música, ese está bien, los efectos, los efectos están muy altos y se va a... va a interferir con las voces. Yo creo que así le dejo, priorizo las voces porque luego no se alcanza a escuchar lo que se dice. Aquí está, español neutral. Simplemente se van a opciones, si quieren quitar los subtítulos o se los dejan, yo los voy a dejar aquí, los subtítulos, a pesar de que soy persona que no pone subtítulos cuando tiene su idioma madre. Ahora sí, vámonos a la historia. Este juego es desarrollado por CyberConnect, los de Dragomor Z Takakaroth y distribuido obviamente por Bandai Namco. Contempla este pergamino sin nombre relata una historia que aún no termina. Si tu corazón se siente atraído por su contenido, toma el pergamino y desenrolla su envejecido papel. Veo que deseas saber más. En ese caso, te contaré una historia. Un relato que abarca la historia de los ninja. La historia de una cadena de combates infinita. Combates que se libraron sin cesar. Ya desde la creación, antes incluso de la llegada de Orusun Tsukis. Los ninja formaron planes y aldeas. Se acercaron en una prosperidad. El fuego del conflicto armía y el otro externo su control es cero. ¡Demasiado tiempo! En ese conflicto, dos guerreros se enfrentaron y siguieron los datos sin cesar. ¡Entendido! ¿Qué están haciendo? Jutsu se quiere con el estudio de madera surgiendo de bosque profundo. ¡Jutsu de invocación! Antes debo inutilizar sus movimientos. Tres tiros de madera dragón de madera aquí nos dice las misiones y todo. Las condiciones de victoria pues. ¡Moles! ¡Sigue entreteniéndome! ¡Toma eso! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Demicia de eso! ¡Demicia de eso! ¡Cabra tú! ¡Voy por ti! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Que se ha liberado el monstruito! ¡Y ahora nos lanza piedritas! ¡A ver si logras detener esto! ¡Ay no! ¡Es inútil! ¡No me diste! ¡No me diste! ¡Me dio una! ¡De qué hablas! ¡Si te dio una! ¡Si no será muy aburrido! ¡Ah! Yo intentando agarrar con un botón y es con otro ¡Ya todo se me olvidó! ¡Qué desastre! ¿Qué me quiere lanzar este tipo? ¡Ahí va otra vez! ¡Ahí va otra vez! Lo malo de estar en español latino es que debes de poner atención por lo tanto no puedo hablar mucho ¿Cuándo te vas a morir Madara? ¡Ah no! Que Madara no se muere O sea no ahora pues y les adelanto no he terminado de ver Naruto porque es puro rellenuto la verdad ¡Apréndete otra Madara! Ya me has atacado con esto como tres veces y no me gusta ya ¡Ya! ¡Eso! ahora sí que le estalló en la cara esta batalla a colosales al estilo la ira de Asura aquí vamos otra vez solamente que en estilo gigante ahí va a ser se prepara para atacar esta cosa golpearte hasta morir es obvio oh dios debo tener cuidado no debo de ir a placaje porque me pueden lanzar porquerías como ya están viendo no debo ¡Moles! Se ha caído Está débil Se termina hasta que yo diga Y se termina ahora ¿Cómo la ves? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí ¡Moles! Me sorprendes Hashirama No imaginaba que no podía resistirte en ese modo a nueve horas Pero... Por desgracia para ti conozco muchos más trucos Sí, siempre en malo se conocen muchos trucos que son impresionantes y al final no terminan sirviendo para nada Hora de rodar al puro estilo Mario No, 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 no se encanijo no tengo salida, sabiduría, estilo de madera, varios miles de manos verdaderas ¡Mavaro! ¡Falcíralme! ¡Gracias! El combate no terminará nunca, pero los ninjas siguen luchando. Luchan por aquello en lo que creen, por seguir su verdadero camino. ¿Qué hubo? ¿Les gustó? Digo, el juego está sensacional, pero yo pienso que a nivel técnico, tengo este juego en Steam y déjenme decirles que está bien. O sea, ¿cómo lo expreso? Obviamente la versión del PC tiene más partículas. Al momento de hacer las explosiones y todo eso, el impacto de los ataques tiene más vistosidad. Pero esta versión de Nintendo Switch no desmerece en lo absoluto. Y lo mejor de todo es que tiene todo el contenido descargable esta versión. Y pues ya lo están viendo ustedes mismos, así que en base a eso, hagan su elección. Si le dan otra oportunidad, hay que tomar en cuenta. Repito, el juego está únicamente en formato digital. Le hicieron exactamente lo mismo que la trilogía de Naruto, la Shippuden anterior, en la que pusieron el juego en formato físico en Japón. Pero en occidente, pues Bandai Namco creyó que eso no valía la pena y pues ahí tenemos el resultado. Pero este juego se lleva, esta versión de Nintendo Switch, un... Para no ser soberbios, un 8 de 10. Un 8 de... Así lo dejamos, porque también en modo portátil no se puede apreciar toda la belleza de este título, porque se bajan sus gráficos considerablemente. Pero lo que es modo dock, está muy bien, a la altura de consolas sin duda. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargain Games y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... Chao.